Algo nace y algo muere Como el día en la ventana Quiero soltarte y volar Volar, volar en sueños de infancia En libertad Canta misterios antiguos De soledad Siempre Seremos uno en la distancia Sonido hueco que abraza ¿Y en qué mañana de invierno apareciste sin callar? Susurro azul de madrugada que se va Algo nace Y algo muere como el día en la ventana Quiero soltarte y volar Volar en sueños de infancia En libertad Canta misterios antiguos de soledad Siempre seremos uno en la distancia Sonido hueco que abraza ¿Y en qué mañana de invierno apareciste sin callar? Susurro azul de madrugada que se va Susurro azul de madrugada que se va Canta Canta misterios antiguos de soledad Siempre Siempre seremos uno en la distancia Sonido hueco que abraza Sonido hueco que abraza Sonido hueco que abraza Sonido hueco que abraza En qué mañana de invierno apareciste sin callar Susurro azul de madrugada que se va Susurro azul de madrugada que se va Susurro azul de madrugada que no está Susurro azul de madrugada que no está Susurro azul de madrugada Gracias.